Este es el chismecito más denso que les voy a contar, así que agárrense. Los hechos ocurrieron en el aeropuerto y todo comenzó muy extraño, empezando en que yo llegué súper temprano a mi vuelo, cosa que jamás pasa. Estaba esperando yo tranquilamente en la fila para entrar al avión, cuando de repente se escucha, Domelipo González López, favor de acercarse al mostrador. Y en eso se acerca un hombre caminando tipo así. Que por cierto me dio muy malas vibras, empezando porque traía gorra de gallo. Súper red flag, cadenotas de oro y ese típico reloj que hace que los feos se vuelvan guapos. Se observaba claramente que el outfit de ese individuo valía más que los órganos de todos los que estábamos en la sala. La señorita se acerca y le pide amablemente que si puede abrir su equipaje. Y con los que le faltaron a tu ex, contesta no. Y pa huevos la gallina, entonces la señorita con más, contesta. Entonces no puede abordar. Siguiente. ¡Nombre! Siguiente escena. Literalmente le valió y se fue corriendo hacia el avión. Flash le quedaba corto. Y en eso la señorita empieza a gritar, ¡Seguridad! Y llegaron los policías. ¡Código rojo! ¡Código rojo! Y todos. Y la señorita. Y el güey. Y los policías. Y ustedes dirán, ¿Entonces qué? ¿Ya no supiste nada? Justo unos momentos antes yo estaba pensando en ir a formarme por una pizza, pero claro que no. Puedo quedarme con hambre, pero no sin chismecito. Fui a seguir a la señorita y estaba toda sangrada. Y me puse a tomar evidencia de los hechos. Aquí se ve la parte donde fue el puñetazo. Toda la evidencia del chismecito se las dejo en mi Instagram porque es muy larga. Y en eso se escucha, pasajeros del vuelo 69. Estamos esperando que la marina llegue, ya que abordó un pasajero disruptivo. Y cuando volteé vi que los policías estaban echando un chismesote en los boquitoquis, entonces me acerqué. Yo estaba así en esos momentos. Se escucha, ¡Shh! Código rojo, tenemos detenido a Domelipo alias el patrón. ¿Qué? Era un... Me lo hagas más tarde. Se ve que la marina sale así como 50 compas y en medio el compa y yo. Se los dije, me dio mala vibra. De ahí yo ya no supe nada, pero no me iba a quedar así. Y Diosito nunca nos abandona porque yo iba entrando al avión y en eso una sobrecargo me dice, ¡Ay, Tami, puedo tomarme una foto contigo! Y yo, hermana, claro. Pero, dime el chismecito completo. No, hombre, menciono honorífica porque esa mujer era Pati Chapoy 2. Resulta y aconteste que el güey llegó al avión y se metió al baño. Y tuvieron que tirar la puerta. Y que le sale con una sorpresita. No sé cómo le hicieron, pero le quitaron su juguetito y nadie salió herido. Y a nuestro compañero no le quedó de otra más que correr. Al parecer, en la maleta traía polvitos mágicos. El compa se puso a saltar asientos hasta que lo agarraron. Y me preguntan, Tamara, ¿pero qué hubieras hecho si se hubiera soltado la... Me quedaba porque tenía que ver ese desenlace, si no, no podía morir en paz. Así fue cuando casi me petateaba, pero gané un chismecito. Se preguntarán, ¿pero para qué te sirven tantos chismecitos? Yo estoy gustando mis chismecitos para contarle a mis nietos, porque si no, van y me dejan al asilo de tan enfadosa que soy. Porque herencia no creo tener, entonces algo bueno tengo que dejarles.